Cómo está el clima, cómo está el clima, cómo está el clima hoy Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nublado, es un día hermoso Cómo está el clima, cómo está el clima, cómo está el clima Hoy está calurioso, está frío, está nebliñoso, está nevado, es un día hermoso No. No. Eso. Esto. 1 Don. seen it last. are. Gracias.